bien jóvenes cómo están les saluda el profesor reyner gracias a todo lo que se han sumado en esta plataforma youtube el día de hoy pues vamos a hacer un ejercicio más de neumática básica que ya es bastante es bastante analítico este problema este problema perdón y bueno vamos a ver la situación que nos está pidiendo resolver acá dice hacer un diagrama de marcha y paro de un cilindro doble efecto pero con un mismo pulsador aquí me hizo falta agregarle esto con el mismo pulsador entonces acá nos están pidiendo buscar como la manera accionemos a un actuador doble efecto con el mismo pulsador entonces este yo ya tengo la mayoría de componentes por acá y bueno está bastante fácil en el aspecto de que vamos a vamos a hacer esta situación ahora mismo entonces veamos bueno vamos a sacar una lista de piezas para que ya se vaya agregando acá vamos a poner la lista de piezas debajo de acá por aquí está bien y bueno yo aquí ya tengo la mayoría de componentes tengo el cilindro doble efecto tengo las válvulas 5 vías dos posiciones tengo 22 válvulas mono esta es la válvula 5 vías dos posiciones son válvulas en este caso viestable vamos a necesitar dos de ésta vamos a necesitar dos mono estable en el caso de la mono estable es un accionamiento por pilotaje al lado izquierdo y acción por muelle al lado derecho las dos verdad vamos a necesitar dos de ésta el y nuestro pulsador lógico que vamos en montaje físico como necesitaríamos ahí compresor unidad de mantenimiento frl y bueno y todo lo que ustedes ya saben entonces ahora vamos a comenzar vamos a hacer las conexiones después lo nombramos sacamos el diagrama espacio-fase y toda esta situación entonces vamos a iniciar aquí en el pulsador el pulsador vamos a llevar la presión acá y bueno ahora vamos a conectar el punto de presión 2 esta válvula la vamos a conectar esta válvula la vamos a mandar a los pilotajes en el caso de este punto va a ir a este pilotaje izquierdo lo vamos a ir a tratar de ordenarlo ahora como por ahí así de esta manera ahí está bien y en el y en el caso del punto 4 pues va a ir al pelotaje derecho o sea el punto de conexión 12 que está en este otro extremo entonces lo acomodamos ahí y ahí lo tenemos ya sabemos que los puntos de conexiones el 4 va para el lado izquierdo y en el caso del 2 va al lado derecho en este caso el émbolo inicia actuado verdad va a estar afuera él tenemos ya las reguladoras de caudal tenemos un 50 por ciento acá y vamos a poner lo que se observe ahí lo tenemos ok ahora qué más vamos a conectar pues vamos a conectar las válvulas en este caso ya tenemos nuestro pulsador vamos a vamos a conectar esta válvula que están acá las válvulas de tres vías dos posiciones mono estable entonces esta de acá va a ir conectada al pilotaje la base de presión va a ir conectado acá al pilotaje del lado izquierdo y la presión la voy a tomar y en cómo vamos a hacer este cruce de acá y aquí vamos a tomar esa presión nosotros vamos a bajarlo acá bien ahí lo tenemos verdad su pilotaje lo va a recibir de la otra válvula bien estable o sea esta que está acá así vamos a hacer estas conexiones lo va a tomar de esta otra válvula bien correcto ahora ya tenemos conectada esta verdad ahora vamos a conectar esta otra la cual vamos a tomar como esta la tomamos por el lado izquierdo también esta ocurrirá lo mismo por el lado derecho pero bien esta va a mandarle pilotaje a esta válvula y la presión la tomará de la salida trabajo 2 o sea viene directo acá vamos a sacar esto aquí y venimos y bajamos esto acá ok ok ya tenemos todas las conexiones vamos a ver vamos a poner esto de lista de pieza por acá y vamos a ver si me hace falta conectar algo si me hacía falta conectar el punto no ya el punto está bien entonces vamos a hacer una pequeña simulación y como podemos ver la presión por dónde está la presión entonces cuando yo pulse acá va a haber presión acá va a llegar presión piloto a la válvula está la primer válvula de superior que ya las voy a nombrar por eso no puedo decir qué válvula es esta pero este 52 bien estable y ésta va a cambiar de estado verdad al cambiar de estado de ésta pues no haber presión aquí el émbolo va a poder evacuar el aire que tiene en la recámara lado izquierdo y va a entrar vamos a ver si eso es lo que pasa y ya entró verdad ahorita ya no estoy pulsando ahora va a pasar lo contrario todo es estas estas dos válvulas que están acá de 32 mono estables sirven para evacuar el aire con las presiones a ambos lados entonces ahora va a pasar lo mismo por este otro lado venimos acá y al pulsar aquí le va a llegar presión al lado izquierdo al cambiar esta válvula ya no va a haber presión al lado derecho del émbolo del cilindro y entonces va a pasar presión al lado izquierdo que es el punto de conexión 4 y entonces va a llenar el aire a este lado de la recámara y va a desplazarse y así como funciona este con el mismo pulsador con el mismo pulsador sale y entra a la vez entonces ahora vamos a buscar un texto para ponerle nombre a las válvulas entonces vamos a poner nuestro primer pulsador 1s1 y lo vamos a poner de color azul para ponerle los nombres correctos vamos a dejar así este va a ser nuestro pulsador 1s1 entonces después le vamos a dar nombre a cada uno de ellos por ejemplo a este a este otro que está acá también a esta válvula que está acá a esta válvula que está acá a estas dos válvulas y de último vamos a dejar el actuador si vamos de abajo hacia arriba izquierda entonces 1s1 este va a ser 1b0 1b0 este va a ser 1b1 vamos de abajo hacia arriba 1b2 sería 1b2 1b3 1b4 y 1b5 1b4 1b4 y este va a ser el 1b5 ahí lo tenemos y el actuador pues es el cilindro 1a 1a 1a1 porque es de un solo sistema aquí ya lo tenemos ahora nos hace falta el diagrama espacio-fase y vamos a monitorear el actuador 1 vamos a monitorear la acción las diferentes acciones del actuador 1 con lo que es la velocidad el desplazamiento y después va también verdad vamos a ver la aceleración y la fuerza que este va a estar generando entramos al actuador vamos a ponerle en carga unos 50 bueno ahorita estamos en fuerza le vamos a poner 50 newton y de carga le vamos a poner unos 10 kilos 10 kilogramos va a levantar algo que pesa 10 kilogramos algo sencillo verdad que más que más que más nos hace falta vamos a ver el actuar del pulsador el pulsador lo vamos a poner en color púrpura para que miremos la acción ya sabemos que cuando nosotros lo vengamos a pulsar en su estado de reposo es 0 cuando lo pulsamos es 1 entonces por lo tanto nosotros vamos a ver aquí esa bondada entonces miremos él sale y él entra él sale entra como podemos ver así es que estamos trabajando ahorita el actuador para que veamos acá la gráfica así es como estaba actuando entonces pulsamos salida entra con el mismo actuador lo estamos trabajando miren bien este ejercicio de aplicaciones entonces acá se los dejo lo quería compartir gracias a todos aquellos que se han unido a nuestra comunidad por sus comentarios y por su apoyo también tengan todos un buen día no 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 Gracias por ver el video.